Aires de esperanza vienen, soplan sobre mí, viento que refresca el alma, me lleva a ti. Poder, vida, plenitud mi Cristo es, sabemos que más que vencedores ser, más que vencedores ser. Más que vencedores ser, más que vencedores ser, mucho más. Hoy quiero hablar sobre el perdón y la obediencia. Cuando nosotros hacemos Santa Cena siempre queremos dar un mensaje de Cristo, del perdón, del pedir perdón. ¿Por qué? Porque para entrar a la Santa Cena necesitábamos hacerlo, digamos que lo mejor posible. Porque la Biblia habla que claramente nosotros no podemos agarrar y consumir la Santa Cena sin ponernos a cuentas con Dios y con las personas. Entonces estos temas son lindos, si es que vos no tenés rencor o nadie te hirió. Pero para la persona que fue lastimada no es muy simpático. Me explico, ¿verdad? Porque es tocar una herida. Y muchas veces dice el dicho, ¿querés que dejar que la herida deje de dolerte, dejar de tocarte? Pero hay veces que los médicos normalmente cuando tienen un corte, ¿qué hacen los médicos? Se van, le lleva al médico, ve el corte y ¿qué hace? Parece que te corta un poquito más y empieza a limpiarte. Y voy a decir, ¿por qué me corta algo que ya está cortado? No sé si me explico. ¿Por qué? Porque tiene que abrir un poco más para poder limpiar bien, desinfectar y después coser. Muchas veces hablar del perdón es abrir un poquito más la herida. O una herida que pensamos que estaba sana, pero no. ¿Para qué? Para realmente sanarla. Me explico. Y hoy hay que hablar sobre el perdón y la obediencia. El perdón y la obediencia a Dios van de la mano. No puedo decir, soy obediente a Dios, pero soy una persona rencorosa o orgullosa. Porque está también el que no quiere pedir disculpas. La palabra de Dios es la que nos manda a perdonar y a pedir perdón. Es importante dejar atrás los rencores y los enojos que causan dolor y retraso en nuestras vidas. El perdón y el arrepentimiento no son una opción para el cristiano. Es un mandamiento de Dios para acceder a la salvación en primer lugar y a las bendiciones y promesas de las cuales Él nos quiere dar. Si no tienes un corazón sano, muy difícil que Dios pueda bendecirte. Y yo prediqué sobre eso alguna vez y no quiero volver a tocar. Porque un corazón sano es un corazón dispuesto a bendecir inclusive a aquellos que le persiguieron. Un corazón que está enfermo, un corazón con rencor, cuando le bendice Dios, usa esa bendición para pasar factura. Así me explico. ¿Entienden lo que yo decía? Ahora me va a conocer. Porque ahora tenemos o somos. Entonces, ¿cómo Dios puede darte un arma si vos no estás sano para poder usarla? Por eso es que cuando José de Egipto, y no es mi predica hoy, pero voy a tocar un poco. José de Egipto fue vendido por su hermano, le intentaron matar, después otra vez fue puesto en la cárcel injustamente por Potifar y su esposa, bla, bla, bla. Dios trató con él mucho tiempo. Porque donde Dios le puso a José era un lugar de tanto poder. José, estamos hablando que era el segundo hombre más importante del mundo después de Faraón. Es más, Faraón no era lo considerado un hombre, si vamos a ver el caso, era un semidios. Por lo tanto, si es que es Faraón, cosa que no lo es, pero por el pueblo en esa época era considerado un semidios, entonces José era el hombre más poderoso del mundo. Imagínense el día que fue coronado José. Seguramente Faraón le hizo venir a todo su plana mayor y entre ellos estaba Potifar, porque Potifar era un general del Faraón. Y estaba entre ellos Potifar y su esposa. Y Faraón ahora ha dicho, quiero presentar la obra a el hombre que va a administrar todo el reino. No hay hombre más poderoso que él, solo yo, decía Faraón. Así en la Biblia, solo yo, por si acaso, nomás. Y entra José. Imagínense la cara de Potifar y su esposa. De, fuimos. Acá no va a pasar factura. O no. Pero no habla en la Biblia de ningún lado que José pasó factura. Es más, abrázalo, Potifar, ¿cómo te va? Yo creo que habrá jugado un poco con sus emociones también. Pero no le he dicho nada. Y después vinieron sus hermanos. Y su hermano vinieron muy humillados porque no tenían que comer. Y ahí habrá dicho José, ahora le voy a pasar factura. Ahora se está cumpliendo la palabra de Dios donde todos ellos se inclinaban y me daban reverencia. Porque eso es lo que soñaba José y fue lo que causó la envidia a su hermano. Pero que dice José, tranquilos. No le voy a matar. Dios me hizo perdonar. Entonces fue de bendición no solamente a su hermano sino a su pueblo. Que desde que Dios te bendiga vas a tener que empezar a sanar tu corazón. Pero eso no tiene nadie, ni en mi bosquejo tengo. Así que no sé por qué dije lo que dije. Tómalo, que se ponga el saco al que le quedó. No sé para quién era. Pero ahí él le puse. David, que él es donde quiero hablar, el rey nos puede hablar de esto. Cuando Saúl se introduce al mundo de David, el rey David, pero antes de serlo. Como su enemigo número uno, Saúl era el rey. David huye al desierto y encuentra refugio en las cuevas cercanas al Mar Rojo. ¿Conocen la historia? Varios siguen a David, varios fieles. Y también lo sigue Saúl, pero para matarlo. Saúl le envidiaba a David. David ya era ya prácticamente un héroe nacional. Saúl era el rey, pero Saúl estaba endemoniado literalmente. Entonces, ¿qué hacía? Él empezaba a perseguir a David para matarle porque le veía a David como un rival, no como un hijo. Él era su yerno inclusive, porque estaba casado con su hija. ¿Se recuerdan cuando David pelea contra Goliat? Una de las promesas de Saúl era que se iba a casar con una de sus hijas. Entonces David empieza a ser perseguido por Saúl para matarle literalmente. Saúl le hace esconder en las cuevas, en lugares húmedos, escondidos, a un príncipe. Porque él ya prácticamente era un príncipe. Si era el yerno del rey, era un príncipe. David ya sabía que era el ungido de Jehová. Samuel, el profeta, también lo sabía. Pero David tuvo que huir porque el psicópata, el loco de Saúl, le quería matar. Y Saúl fue a buscar a David con tres mil hombres. Y no cualquier tres mil hombres, con los tres mil más entrenados hombres. Tenía una misión, matar a David. Pero en dos escenas, que yo voy a leerlos hoy, dos escenas, David muestra cómo dar gracia. ¿Qué significa gracia? Regalo inmerecido a la persona que solo quiso darle dolor y muerte. Yo hubiera usado la historia de Jesús. Pero Jesús fue mucho diciendo, no, pero el colegio es Jesús. Si yo era el hijo de Dios, también seguramente iba a perdonar como Él. No sé si me explico. Entonces voy a usar la vida de David, que David era posiblemente más metepata que cualquiera de nosotros que estaba aquí. Lean la vida de David. David la pifió muchas veces, hermano. Pero sin embargo Dios le amaba porque él tenía un corazón humilde que constantemente se arrepentía. Metía la pata, claro que sí, como vos, como yo. Pero tenía un corazón humilde. Y miren, esta primera escena, 1 Samuel 24 vamos todos, 1 Samuel 24, 1. Vamos a ir desmenuzando esta historia. Dice así. David perdona la vida de Saúl en Engadi. David perdona la vida de Saúl en Engadi. Acá dice así, el título lo dice. Cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo, he aquí David está en el desierto de Engadi. Llegó el servicio secreto de Saúl y le dijo, tu enemigo David sí, está en el desierto de Engadi. Y ahí sabemos dónde está ubicado. Eso le estaba diciendo. Y tomando Saúl, 3.000 hombres escogidos de todo Israel. No, eran cualquiera. Él escogió personalmente a 3.000 hombres y no habrán sido cualquiera. Y él se fue también con ellos. No es que le mandó. Él personalmente quería matar a David. Fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies. Y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Entonces, los hombres de David le dijeron, he aquí el día que te dijo Jehová, he aquí que entregó a tu enemigo en tu mano. Y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Hasta ahí. Le voy a traducir. Ya saben la historia. Saúl agarra a 3.000 hombres y se va. Llega a un punto en el desierto de Gaby donde hay un corral de ovejas. Y ve que hay unas cuevas. Y acá, ¿qué está diciendo? Que él quería hacer sus necesidades. Posiblemente el número 2. ¿Por qué? Porque le dijo a su hombre, quédense aquí, yo me voy a ir allá. Y entre los hombres, para hacer el número 1 y más, si sos soldado, pues no hay problema normalmente ahí entre todos. Pero cuando hace el número 2, sí necesita un poquito más de, digamos, intimidad. Y se fue. Y entró en una cueva, textualmente, dice ahí. Y se cubrió los pies, dice. O sea, hizo sus necesidades. Pero escondidito en un rincón cerca de él, a un salto, estaba David y sus hombres. Pero como él no podía ver, porque la cueva era oscura, y él venía del desierto, su ojo habrá estado rojo, me explico. No habrá enfocado bien. Se sienta, hace su necesidad, y David está ahí con sus hombres. Y sus hombres le dicen a David, ¡David! Aquí está la oportunidad que Dios te dio para vengarte de este hombre que te persigue. Este es el momento que Dios te entregó en tus manos. Imagínense, Saúl, el psicópata, estaba frente a él, en una posición vergonzosa, a un paso de que él solucione su problema. Le tenía que matar nomás. ¡Solo! No había nadie, no había guardias reales, nadie, ¡solo! Y sus hombres se dio en cuenta, le dijo, ¡David, ahora sí! ¡Esto es de Dios! ¡Le vamos a matar! Saúl, completa su tarea, se vuelve a cubrir, y deja la cueva, ileso. David no le hace nada. Los hombres de David no pueden creer que David no hizo nada. David lo único que hizo fue, se acercó a Saúl y le cortó su manto. Él no se dio cuenta. Corta el manto, se aleja, y espera. Saúl se viste, vuelva a salir, y se va. Y miren lo que dice el versículo 5. Después de esto, se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl. O sea, David se sintió mal porque tocó el manto del rey. Atiende la búho. 6. Y dijo a sus hombres, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él porque es el ungido de Jehová. O el rey está hablando. Luego David se para fuera de la cueva con el trozo de tela de prenda en la mano de Saúl, acá, y grita. Se va a Saúl, está bien lejos, llega junto a su ejército, sale David con el pedazo de tela del manto de Saúl. Entienden lo que está haciendo, ¿verdad? Sale de la cueva y grita. Versículos 7. Así reprimió David a sus hombres con palabras y no les permitió que se levantase contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. También David se levantó después y saliendo de la cueva dio voces detrás de Saúl diciendo, mi Señor, el Rey. Y cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro a tierra e hizo reverencia y dijo David a Saúl, ¿por qué oyes las palabras de los que dicen, mira que David procura tu mal? He aquí, han visto hoy tus ojos como Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva y me dijeron que te matase, pero te perdoné porque dije, no extenderé mi mano contra el Señor porque es el ungido de Jehová. Y mira, Padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano porque yo corté la orilla de tu mano, de tu manto y no te maté. Conoce pues y ve que no hay mal ni traición en mi mano ni he pecado contra ti, sin embargo, tú andas a casa de mi vida para quitármela. Juzgue Jehová entre tú y yo y véngase de ti Jehová, pero mi mano no será contra ti. Se para David y dice, mi Rey y mira así Saúl desde lejos y le ve a David y David dice que hace reverencia, miren cómo le honra y le dice mira mi Rey tu manto, mira lo que tengo en mi mano, tengo tu manto, corté tu manto, o sea, estuve al lado tuyo para matarte, esa era la prueba y no lo hice. Me dijeron que te mate, ahí él tiró al frente a su compañero, pero no importa. Y no lo hice porque yo no te, yo no, soy traicionero. Es mentira lo que dicen por ahí los chismosos, yo te amo, vos sos mi papá, yo te quiero, su suelo era. ¿Y sabes qué? Si alguien va a juzgar entre los dos que sea Jehová no yo. Dios hoy te entregó mis manos, yo creo que más que entregarle las manos fue una prueba de Dios para el corazón de David. A ver, vamos a probar de qué calibre es David. Porque a este yo quiero ponerle de Rey y con Saúl ya metimos la pata con David, no quiero, a ver cómo él se comporta, a ver si es un Rey que va a tener misericordia. Y mire a mí, y pon así, mire a mí, acá está, su manto en mi mano. No le maté y pudo haberle hecho. Te pregunto, si Dios pone en tu mano a aquella persona que te lastimó tanto, ¿qué hubieras hecho? Si tenés la oportunidad de pasarle factura, de vengarte, ¿qué harías? Debajo de todas las mascarillas veo sonrisas. ¿O no? Cuidado. ¿Qué hizo David? ¿Continuamos? Saúl mira hacia arriba, pasmado, y se pregunta en voz alta, escuchen bien. Versículo 19, vamos al versículo 19. ¿Por qué? Dice Saúl. ¿Quién hallará a su enemigo y lo dejará ir sano y salvo? Jehová te pagué con bien por lo que este día me has hecho conmigo. Atiendan bien, Saúl tiene la misma mentalidad que vos, bueno, vaya a pensar que ¿quién va a tener esta oportunidad que vos tuviste y le va a perdonar la vida a su enemigo? Porque si yo era David, no te perdonaba. Y si Adolfo era, posiblemente tampoco. Y poné tu nombre. ¿Y saben qué? David fue una persona que le perdonó teniendo la oportunidad de pasarle factura de vengarse. Y no solamente una vez, dos veces. Vamos a la segunda escena. Primera Samuel 26, 5, vamos a leer. Y se levantó David y vino al sitio donde Saúl había acampado y miró David el lugar donde dormía Saúl y Abner, hijo de Ner, general de su ejército. Y estaba Saúl durmiendo en el campamento y el pueblo estaba acampando en derredor de él. David, pues, y Abisaí fueron de noche al ejército. Y es aquí que Saúl estaba tendido durmiendo en el campamento y su lanza clavada en la tierra a su cabecera. Y Abner y el ejército estaban tendidos alrededor de él. Entonces dijo Abisaí a David, hoy ha entregado Dios a tu enemigo en tu mano. Ahora pues, déjame que le hiera con la lanza y lo enclavaré en la tierra de un golpe y no le daré el segundo golpe. Les traduzco. Saúl emocionado esa vez que le perdonó y le mostró su manto. Hijo mío, le dijo. Te perdono. Y David le dijo, no, gracias papá, pero metele nomás hacia tu lado, yo hacia mi lado, no soy burro. No sé si me explico, ¿no? Un poco no está bien de la cabecita, de repente vas a darte vuelta atrás y me he matado. No, jamás, hijo mío. Le dan toda la historia, yo corté nomás un poco. Y se va. ¿Qué fue? Tal cual. Saúl vuelve a intentar matarle a David. Y se va a buscarle a David. En un momento dado llega la noche y ellos acampan. ¿Cómo acampaban en esa época? Les cuento. Saúl era el rey. Saúl se ponía aquí su lanza y su jarra de agua que eran sus elementos principales. Al lado suyo, al lado suyo dormía el general, su general, el número uno. Alrededor, dice la Biblia, o sea, su primer anillo eran, qué sé yo, los capitanes o los coroneles. Su segundo anillo eran los capitanes. Después eran los sargentos. Después eran los cabos y después los soldados. Y como anillos se ponían alrededor del rey. Tres mil personas durmiendo alrededor del rey como un anillo. Era para que nadie pueda llegar ahí a no ser que sea por avión, no sé si me explico, ¿verdad? O helicóptero o para caída, cosa que no existía en esa época. Y si vos llegabas hasta ahí, te encontrabas con nada más ni a menos que su mejor soldado que era su general que iba a dar la vida por su rey. Y otra vez el rey no era ni un virus. Todos saben que Saúl era el más grande de todo Israel en su época. Era un guerrero también. Entonces le cuentan a David, el rey acampó con su ejército de tal lugar. Entonces David va hasta ese lugar. Era de noche y todos estaban durmiendo. Yo creo que ahí pasó algo sobrenatural. Dios hizo que entre en un sueño profundo ese ejército porque David empieza con Abisahid a pasar uno a uno los tres mil hombres. ¿Cómo pasas tres mil hombres sin hacer ruido o que nadie se despierte? Y llegó hasta exactamente el lugar donde estaba Saúl y su general. Y Abisahid le dijo a David, ¡Ay! Aquí está, este es David. Este no me puede decir. ¿Sabes qué? David, yo sé que hay una onda, es tu papá político. Yo le voy a matar porque sabemos ya todo lo que hiciste en la cueva. Para que no arrugues, déjame a mi cargo. Yo voy a matarle. De un solo lanzazo le voy a matar. Y terminó nuestra persecución, nuestra huida. Eso le dijo. Mi rey, un solo, un, yo, déjame nomás mi boludo. Cerra tu ojito, mi rey. Yo me encargo. Alba sí le dijo, ¿entienden? ¿Qué le dice David? 23. No, ¿qué le dice? Entonces, dijo Abisahid en el 8, hoy ha entregado a Dios, bueno, ¿qué hace? Pero David lo detiene. En lugar de matarlo, toma la lanza de Saúl, su jarra de agua y se van del campamento. Agarra, no, no, Abisahid, déjame me encargo. Agarra la lanza, agarra la jarra de agua, vamos le dice. Y así le aplicó Abisahid. No sé si me explicó, ¿no? Otra vez. Bueno, y empezaron a salir. Tres mil hombres otra vez, sin que le pillen. Se fueron a una distancia segura. Y ahí pasa esto, versículo 23. Ahí despierta Saúl y dice, mi rey. Imagínate, los tres mil hombres sabrán, ni uno habrá tenido más cebolla ese día después. Se habrán asustado de lo grande. Mi rey, dijo David. ¿Qué es eso? Dijo David. Y se paró. Miren lo que dice el versículo 23. Y Jehová, dice ahí, paga a cada uno su justicia y su lealtad. Pues Jehová te había entregado hoy en mi mano, más yo no quise extender mi mano contra el ungido Jehová. Una vez más David perdona la vida de Saúl. Una vez más David muestra una mente colmada de Dios. Mira mi rey, tu lanza y tu jarra. Yo estuve al lado tuyo. Pudo haberte matado otra vez y no lo hice. Y yo te voy a decir una cosa, que Dios haga justicia de nosotros. Pero yo no voy a envenenar mi corazón. Difícil de digerir, ¿verdad? La primera vez fuiste a un buro, flojo, la segunda no se salva, ¿verdad? Otra vez Dios pone en tus manos a tu enemigo y decir, esto tiene que ser de Dios. La primera vez flojeé yo, seguramente desobedecí a Dios y no le pasé factura. Ahora otra vez me hace lo mismo Dios. Seguramente me dice, bueno, te voy a dar una oportunidad más para que te vengues. Pero él no sabía que Dios le estaba probando. ¿Cuántas veces Dios te puede estar probando a vos? Y vos pensás que Dios es el que quiere que hagas eso y lo que Dios está haciendo es probando tu corazón. Porque Dios está por seguramente desatar bendiciones a tu vida y quiere probar tu corazón. Cuidado. Miren, 23, una mente colmada, Dios, escuchen bien. Y Jehová pagué a cada uno su justicia y su lealtad. Pues Jehová, segunda vez, te había entregado hoy en mi mano, más yo no quise extender mi mano contra el ungido de Jehová. Tercera vez, versículo 24, he aquí, como tu vida ha sido estimada preciosa hoy, a mis ojos, así sea mi vida a los ojos de Jehová. Cuarta vez, y me libre de toda mi aflicción. Él sabía que no iba a venir de Saúl su misericordia. Él sabía que la misericordia iba a venir de Dios para su vida. Yo sé que a pesar de ser como soy contigo, vos no vas a ser justo ni bueno conmigo. Así que Jehová juzgue mi corazón. La gente piensa, ay, yo que tan bueno fui con él o con ella y él así me paga y ¿de dónde viene tu justicia? De Jehová, de Dios. Así es nuestra vida cotidiana. Ahora pensemos en aquella persona que nos causa dolor. ¿Podría perdonarla? Yo no te quiero decir cerra tus ojos y pensar en esa persona porque uno no va a creer. ¿Podría imitar a David estando frente a frente ante la persona que tanto lo lastimó, mintió, difamó, estafó, engañó, esa persona que lo hirió tan profundamente? Quizá algunos puedan estar dotadas con ese don de misericordia pero hay otros que no lo estamos. Yo no estoy en la cúspide del éxito y la... No, yo también la paso. Hay veces que yo... Además, uno le dice tenés suerte que soy pastor. Me agarraba 15 años atrás y iba a hacer otra historia. Por eso tengo que morirme todos los días porque Adolfo quiere seguir viviendo y yo tengo que matarle diariamente. Pues ya no vivo yo. ¿Quién vive? Cristo vive. Y muchos quieren aprovecharse de... ¿Cómo era que decía el chapulín? ¿Quieren aprovecharse de qué? ¿Viste cómo ven el chapulín ustedes? Podemos perdonar cosas leves, podemos perdonar ofensas una vez, podemos dejar pasar cositas menores, pero el delito grave, las infidelidades reiterativas, la estafa, el dolor, las difamaciones continuas, podemos? Atienda lo que decida porque en Job 5.2 dice, y no hace falta que busquen, pero anoten, Job 5.2 dice, el resentimiento mata a los necios, la envidia mata a los incensantos. Cuidado porque el resentimiento te va a terminar matando. La venganza fija su atención en las circunstancias más desagradables, congela su corazón en momentos dolorosos de su pasado. ¿Eso es lo que quiere? ¿Cuándo termina esto? Sencillo, termina cuando una persona imita la mente de David dominada por Dios. Fíjense quién ocupó los pensamientos de David. En 1 Samuel 24.6 dice, y les dijo a sus hombres que el Señor me libre de hacerle al Rey lo que ustedes me sugieren. No puedo alzar mi mano contra Él porque es el ungido del Señor. No era por Él, por Dios. En la segunda oportunidad cuando Saúl dormía, David mantuvo su creencia. En 1 Samuel 26.9 dice, no lo mates, exclamó David. ¿Quién puede impunemente alzar la mano contra el ungido del Señor? Quiero aclarar algo también. David nunca aplaudió el comportamiento de Saúl. Solo supo que Saúl estaba en las manos de Dios mismo y él sabría qué hacer. Y eso le daba a David esperanza. Sus enemigos, quiero decirte ahora a vos, sus enemigos o las personas que alguna vez le hicieron daño figuran en los planes de Dios. No lo dudes. Dios no lo abandonó nunca. Vos le ves ahí muy feliz porque ves la foto en las redes sociales. Nadie alza sus penas en las redes sociales. Algunos que otros piensan que son psicólogos en las redes sociales. Pero la mayoría alza su mejor foto, su mejor momento y vos te vas a ver ese estúpido y mira qué feliz que estás. Señor, ¿dónde estás? Romanos, mía es la venganza dice el Señor, yo pagaré. No, pero mirá en sus redes sociales, Señor. Tranquilo. recordate que vos también estás en la lista de muchos que seguramente tenés que pedirle perdón. ¿Para qué vinieron hoy, hermanos? ¿Para qué prendiste tu computadora? Vamos a continuar. Romanos 12, 19 dice, me encanta. 12, 19 yo leeré la NBI y dice, no tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios, porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Entonces, pastor, si es que me estafó, me abusó, yo no tengo denunciarle, no denunciarle, toma los recaudos legales que vos consideres, pero que eso no te consuma, que eso no te robe la poca vida que ya te queda por culpa del daño que te hicieron, que tome su curso, que vaya, que haga lo que tenga que hacer, pero en tu corazón no guarde rencor. Y vos me decís, pastor, ¿eso se puede? Sí se puede, ¿ya lo pudiste? No, sigo peleándola. Yo también tengo lucha, hoy tuve lucha. Yo miraba una situación y decía, no puede ser, Señor. Irónicamente, ayer preparé este mensaje y hoy Dios me estaba probando lo mismo que voy a predicar hoy. Por eso atiendo muy bien de que voy a predicar, hermano, ahora no, que no me pruebe en esa hora, no, le digo nomás. Hay que hacer lo que Dios le dice. Pero hoy en la mañana, Señor, ayúdame a vivir lo que predico. Por eso le digo, hermano, normalmente cuando predicamos acá los pastores, normalmente tratamos de mirar nuestras vidas también. no es fácil, no es fácil, te entiendo, créeme que te entiendo. Pero ahí es donde yo tengo que morir, tengo que ser humilde. Y yo te digo una cosa, tal vez pueda esta persona estar fuera de la voluntad de Dios porque está haciendo malas cosas pero no está fuera de su alcance. y usted honra cuando lo deja en sus manos. Honra a Dios cuando lo deja en sus manos. Miremos al perfecto Hijo de Dios, Jesucristo, y lo que éste hacía en situaciones como esta. Primera Pedro 2.23, vamos ahí todos. Yo voy a leer la NBI pero usted es la versión que tiene espectacular. Primera Pedro 2.23, vamos todos. Dice así, ¿cómo actúa? Ahí sí, ¿cómo actúa el Hijo de Dios? Jesucristo. Cuando proferían insultos contra Él, no replicaba con insultos. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se entregaba a aquel que juzga todo con justicia. ¿Por qué nos frustramos, hermano? Porque buscamos justicia en un mundo injusto y no vas a encontrar justicia en un mundo injusto. Y no es un cliché lo que les voy a decir, pero Dios sí es justo y aunque aparentemente se sala con la suya, yo quiero decirte que de la mano de Dios no se escapa. No le deseo el mal a nadie, pero su único camino es el arrepentimiento. ¿Y cuál es el tuyo? Soltar. Perdonar. Si vos dañaste, yo quiero decirte que tenés hoy una oportunidad de pedir perdón. Porque eso es lo irónico de la vida muchas veces. Si alguien nos dañó, fue premeditado, fue al propósito, craneó, desde que nació pensó en hacerme ese daño. Si vos lo hiciste, fue sin querer. Y no es justo. Tenemos que aprender a pedir perdón. Tenemos que aprender a perdonar y a pedir perdón. O si no, la fórmula no está completa. Dios imparte una justicia perfecta. Deje esas personas o enemigos que lo lastimaron en manos de Dios y deje de llevar esa carga tan pesada. Dios es justo. No está respaldando el mal comportamiento de ellos. Puede odiar lo que alguien hizo sin dejar que eso lo consuma. ¿Me explico? Perdonar no es una necedad, es de sabios, es de gente con una mente y un corazón totalmente rendida a Dios. ¿Atrevernos a pedir a Dios bendiciones cuando rechazamos darla? Pregunto. ¿Te atreves a pedirle a Dios que te perdone cuando vos no lo haces? ¿Conocen la oración del Padre Nuestro, verdad? Sí, conozco. ¿Qué dice la parte del perdón? Y perdona nuestras ofensas. ¿Cómo? ¿Cómo? Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Si Dios te perdonase a vos como vos perdonar al que te ofende, ¿cómo sería? Cuando me olvide le voy a perdonar. Si Dios se va a olvidar lo que hiciste, olvídate vos que le va a perdonarte porque no se olvida nada. No sé si me explico, ¿verdad? Soy una opción. Cuando me recomponga lo que me hizo le voy a perdonar. Si vos le vas a tener que recomponer a Dios lo que a Él le hiciste, es imposible. Por lo tanto, Dios tampoco no te puede perdonar así. Cuando no sé, cuando haga algo bueno yo le voy a perdonar. Dios decidió perdonarnos nada más, no es que hicimos algo nosotros bueno. No hay forma de recompensar todo lo que Él hizo por nosotros, no hay forma de devolverle todo lo que Él nos dio. Y eso se llama gracia, se llama regalo inmerecido. ¿Cómo vos apelas a la gracia de Dios si vos no estás dispuesto a darle gracia a alguien más? ¿Vale tanto el rencor que tenés en tu corazón como para perderte las bendiciones que Dios quiere darte porque todavía no estás perdonando? Cada vez que yo voy a abordar rencor me acuerdo de que hay cosas que Dios me prometió y todavía no me dio y yo digo no voy a perderme lo que Dios quiere darme por culpa de lo que pasó alguna vez. Voy a soltar y saben que Dios no quiere que tu enemigo muera muchas veces Dios quiere bendecirte a vos quiere que llegue la oportunidad que él se arrepienta porque recordate alguna vez tuvo misericordia contigo también. Mucha gente que se burlaba de mí o de mi hermano de eso porque estábamos en la fe y eso hoy son miembros más que encedores. La venganza de Dios fue que les trajo a sus pies por misericordia y tanto se burlaban en una época que hoy sirven con nosotros andás a ver. Pero somos muchas veces tan malos y yo uso este ejemplo porque quiero que entiendan lo que les quiero decir por eso necesitamos del perdón de Dios en nuestras vidas constantemente y saben cómo es el hombre y la mujer que si alguien me roba un millón y yo le pido a Dios justicia y Dios me dice qué te pasó me robaron un millón señor y voy a hacer este ejemplo para que entiendan me robaron un millón señor en serio sí bueno tomá cinco porque te robaron uno fueron injustos contigo te estafaron tomá uno gracias señor y el uno de ese tipo que me robó no pero yo te di cinco ya está ya no 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 señor pero ese uno que él me robó lo que quiero saber a vos qué te importa ya te di cinco te di familia te di esto te sané tu corazón te hice conocer salve tu alma te di tanto no todo bien pero ese uno somos capaces de decirle a Dios tomá nomás los cinco con tal de que le quite los uno también o no tanto Dios nos da pero nosotros todavía estamos en eso y eso lo que me encanta del rey David decía aderezas mesas delante de mis enemigos que hay que decir eso que Dios le decía te voy a bendecir frente a los que te quisieron perseguir y más decir y voy a aderezar mesa que si te voy a dar abundancia y ellos van a ver lo que yo voy a hacer contigo no 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 señor matale nada aunque yo me quede en las cuevas no pero por qué quiere que le mate quiero bendecirte o te jodieron uno yo te voy a dar cinco ¿querés? no quítale ese uno y dejame nomás yo no quiero nada tampoco o no te das cuenta lo mal que estamos entonces nosotros tenemos que sanar nuestro corazón hermano y alcanzar las promesas de Dios tiene para nuestra vida pero estamos tan enfocados por la limosna que nos quitaron que nos perdemos los tesoros que Dios quiere dar es más ya Dios nos dio esos tesoros y no podemos disfrutar hasta que el otro nos pierda lo que nos quitó y eso habla de un corazón que necesita ser sano tenemos que sanar nuestros corazones tenemos que pedirle a Dios que nos perdone a nosotros y que nos ayude a perdonarle a los que no hirieron para muchos va a ser inmediato va a ser algo sobrenatural Dios va a poner en tu corazón perdón y vas a sentir una libertad en este instante para otros va a ser un proceso pero el hecho de decidir empezar ese proceso ya es la mitad de tu camino me explico yo lo vivo es más hay veces que yo siento que que ya me sané ya de este tema ya le solté después vos le ves otra vez pasada y ya te da toda taquicardia no sé si me explico ¿verdad? eso quiere decir que todavía no le soltaste entienden lo que si es una prueba para mí no sé a ustedes ¿verdad? yo que soy un ser humano mortal hago eso pero de repente por ejemplo yo veo que yo digo sané mi corazón y de repente me cruzo con esa persona o veo a esa persona y en serio ni fu ni fa no sé si me ricora y ahí digo ya estoy sano y el ejemplo que doy también y con esto termino porque quiero orar con ustedes la cicatriz que tengo en mi frente yo tengo una cicatriz aunque ustedes no lo puedan creer acá tengo un desperfecto en mi rostro no le digo no acá tengo una cicatriz de 5 puntos tenía 8 años aproximadamente mi hermano pajarito y él quería mostrarle al vecino se sube en el portón y el techo era abajo el portón se cierra y yo encima el portón estaba trancado y me voy contra el techo bajo de la casa y me rompo acá me recuerdo que me caigo miro al piso y empiezo a ver las gotas de sangre me recuerdo que mamá viene ¿qué pasó? porque empezamos a llorar y lógicamente mamá en esa época se curaba con cintos las haría increíbles me empezó a pegar y me sube en el auto a mí a Hito Hito de Castillo y nos fuimos al hospital llego al hospital me recuerdo bien 8 años tengo 41 imagínense me cose 5 puntos vení en una semana le vamos a quitar los puntos señora gracias a Dios no le pasó nada no se desmayó no vomitó me acuerdo todo increíble pero ¿saben qué? ese es el perdón esta cicatriz me hace acordar de todo lo que viví pero no duele ya no me duele ni pensar en eso me duele ni le guardo rencor a mi hermano ni a mi mamá ni a nadie ni a mí mismo no me olvidé de nada sé todos los detalles que pasó tengo algo que me hace acordar de ese día pero ¿saben qué? ya no duele hay cosas que en tu vida nunca se van a borrar hermano son heridas muy profundas la cicatriz es muy grande pero si vos decidís perdonar con la ayuda del Espíritu Santo de Dios vas a poder acordarte de eso pero ya no duele hay gente que usa muchos de esos dolores para ayudar a otros que están pasando por lo mismo ¿por qué? ya no duele lo que Satanás usó en tu vida ese rencor ese dolor esa ofensa ese abuso muchas veces para destruir tu vida Dios puede volcar si perdonas para bendecir a otros y aunque te acuerdes y digas yo nunca me voy a olvidar no hace falta lo que no tienes que causar es que siga doliendo Dios puede sanar tu corazón pero vas a tener que decidir perdonar y vas a tener que perdonar y vas a tener que pedir perdón